Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, soy la profe Alba Osuna y hoy quiero hablarles sobre la independencia del Paraguay. Antes de la independencia del Paraguay sucedieron varios hechos, algunos cerquitos de acá, algunos lejos, y a los cuales le vamos a denominar antecedentes. Uno de los antecedentes fue un antecedente social, que era la diferencia social entre nativos y españoles. Los españoles, a diferencia de los mestizos, o los indígenas, o los negros y mulatos, tenían un montón de privilegios y derechos. Podían ser a puestos de decisión, tenían muchos recursos, y no así los mestizos, que eran los hijos de españoles con indígenas. Los criollos, recordemos que eran los hijos de españoles nacidos en América, pero que por ser hijos de españoles tenían algunos que otros privilegios. En cambio, los indios, negros o mulatos, no tenían ni derechos ni privilegios. Es más, eran casi considerados como cosas u objetos que formaban parte del patrimonio de sus dueños o amos. La declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en Francia, con la Revolución Francesa, llevaba a cabo en 1789. También otro hecho muy importante fue la independencia de las trece colonias ingresas en 1776, o sea, cuando Estados Unidos se independizaba de Inglaterra, y la Revolución Comunera, desarrollada a partir de 1717, cuyas consecuencias afectaron gravemente a la provincia paraguaya. Y la invasión napoleónica en la península ibérica, que es cuando Napoleón invade España y depone al rey español. Las causas de la independencia, principalmente la opresión política y económica ejercida por España sobre la provincia. Grandes impuestos, muchas restricciones económicas, políticas, y muy pocos derechos y privilegios para los mestizos. También la invasión inglesa del río La Plata, donde participaron compatriotas y salieron victoriosos. O sea, muchos mestizos que formaban parte de las fuerzas militares, dijeron, bueno, si le ganamos a los ingleses, ¿por qué no podemos ganarle a los españoles? La independencia de Argentina en 1810 y sus pretensiones de que Paraguay forme parte de sus provincias. La invasión militar de Belgrano, que vemos ahí su foto, con el objetivo de someter a Paraguay. Y también la creación de una clase dirigente capaz de formar un gobierno autónomo y fue así creciendo el sentimiento nacionalista. Dentro de la sociedad de la provincia del Paraguay, ya se pensaba ya a gestar ciertas ideas y de gente que estaba muy, muy disconforme con la corona española. Ese ideal revolucionario fue crear una nación libre e independiente acrecentándose con los hechos que mencioné. Otro hecho destacado también fue la misión de José Espínola y Peña. Recordemos que Buenos Aires quería anexar a la provincia del Paraguay. Con este propósito envió también delegados a varias provincias, y una de ellas era el Paraguay, y el que fue comisionado fue el coronel José Espínola y Peña, un criollo paraguayo, que fue comandante de Concepción, pero fue repudiado por las arbitrariedades cometidas en aquel entonces. Pero el gobernador Velasco no le permitió la entrada a Paraguay y su misión fracasó. Espínola y Peña huyó a Buenos Aires e informó a la Junta que el ambiente era favorable para Paraguay, pero que precisaba una fuerza militar para vencer al gobernador y a los demás españoles. Esta afirmación era falsa, porque había en la provincia varios grupos no partidarios de la unión con Buenos Aires. Posteriormente tenemos la misión de Belgrano y la victoria paraguaya sobre el ejército porteño. Al mando de 1.200 hombres, Manuel Belgrano intentó incorporar al Paraguay, a la provincia de Buenos Aires. Se enfrentaron en enero de 1811 con las tropas paraguayas y, para sorpresa de los oficiales, Velasco y otros jefes huyeron. Al frente quedaron Manuel Atanasio Cabañas, Juan Manuel Gamarra y Fulgencio Llegros, quienes vencieron a los porteños en las batallas de Cerro Porteño, en Paraguay. La huida de Velasco causó pésima impresión entre los criollos y desde ese momento se distanciaron de los españoles. El ejército porteño se retiró hacia Tacuarí, desde donde se produjo el emprendimiento, con valentía. Pero las tropas de Belgrano posteriormente se rindieron. La noticia llegó a Paraguay y las familias paraguayas prepararon sus bienes para salir corriendo y abandonar la ciudad porque creían que la victoria era para los porteños, pero no era así, había sido. ¿Quiénes eran nuestros próceres? ¿Quiénes fueron los que idearon la independencia? Formaron parte de un grupo de oficiales del ejército, algunos civiles, algunos clérigos. Varios son las jóvenes figuras que en los últimos años de vida colonial fueron forjando su personalidad al flujo de las nuevas ideas. Entre ellas podemos mencionar a Fulgencio Llegros, Vicente Ignacio Iturbe, Pedro Juan Caballero, Mauricio José Troche, José Gaspar Rodríguez de Francia, Fernando Lamora, Juan Bautista Rivarola, Francisco Javier Bogarín, José Agustín Molas y Juana María de Lara. ¿Cuáles fueron las consecuencias de nuestra independencia? La consecuencia de nuestra independencia, aparte de lograr una sociedad más igualitaria, sin división social por el origen de las personas, fue la autonomía política. Esto quiere decir gobernarnos a nosotros mismos, decidir nuestro futuro. Y al independizarnos también algunos países reaccionaron no queriendo reconocernos como país y ambicionando nuestros territorios que poseíamos desde la época colonial. Por ese motivo, muchos países pusieron trabas a nuestro comercio y también tardaron un montón para reconocer nuestra independencia. Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase de historia. Chao, chao.